Runas mágicas, ¿qué tenéis en estos momentos para los Géminis? ¿Qué tenéis en estos momentos para los Géminis? Con mis runas mágicas. Y vamos a ver con la runa de protección, que también es mágica, y que también nos va a proteger en este tiempo, hasta que yo vuelva a echar las runas otra vez. Géminis, ¿os ha salido la Azkuz? Bueno, pues se está hablando sobre todo, pues habla de alguna situación que vais a vivir nefasta en estos momentos. La intuición te va a guiar hacia algo que no estás preparado, o preparada. Es una tentación para que hagas lo que menos te conviene. Optar por lo fácil, pero eso solo te creará problemas. Olvídate de pararte a observar. Prepárate a observar. Bueno, digamos que estéis en un momento donde alguna situación se va a presentar en vuestras vidas, pero quizás también porque la vais a provocar vosotros o vosotras. la intuición os va a guiar sobre todo a hacer algo en lo cual pues no estéis preparados o preparadas todavía. Digamos que es una tentación en la cual nos conviene optar, por muy fácil que veáis que sea, y eso os va a crear problemas. Os tenéis sobre todo que olvidar de esa situación, pararos sobre todo y observar qué es lo que vais a hacer sobre todo en cualquier situación de vuestra vida. De hecho, os están diciendo que es mejor que esperéis antes de actuar. Que os impliquéis sobre todo en observar todos los matices legales. Aconseja luchar. Pues esto también puede hablar un poco de que estéis metidos en algún problema legal, sobre todo o disputa de documentos o de cosas que no estéis llegando a acuerdos. Y digamos que también es una manera de deciros que no os precipitéis frente a esa situación. Que esperéis antes de actuar. Durante este periodo no esperes la ayuda de nadie. Pues no te la ofrecerán. Habrá todo tipo de trabas y obstáculos para tus planes. Tienes un adversario o grupo de personas que interfieren en vuestros asuntos. Bueno, pues tenéis sobre todo que mirar en vuestro entorno. Sobre todo, yo siempre digo que a veces esto pues está en la vida misma, en vuestro entorno, con las personas que tratáis en el día a día. Porque como bien dice aquí, tenéis un adversario en vuestras vidas. Sobre todo aquí si estáis metidos en trámite de papeles, documentos legales, sobre todo cosas que estáis intentando aclararlas lo mejor posible para ambas partes. Y también un grupo de personas que interfieren también en vuestros asuntos, en vuestras vidas. Y digamos que estáis en un momento pues que tampoco os dejan hacer aquello que quisierais hacer también. Bien, la runa de Ot. Aquí está hablando sobre todo de lo que es la relación de pareja. Está hablando que posiblemente también estéis relacionados con alguna persona del signo escorpio o hay alguna persona así en vuestras vidas, en vuestro entorno. Puedes ser también el posible adversario o adversaria que tenéis en vuestras vidas, como bien dice aquí este mensaje. O que está en ese grupo de personas también que no os dejan tampoco, digamos, hacer lo que quisierais hacer. Habla también de posible cambio de pareja. Habrá cambio inmediato de pareja. Cambios muy pronto en tu relación sentimental. Ya que os entregáis a la relación actual sin recibir la misma atención. Digamos que con la pareja actual con la que estáis muchos de vosotros o vosotras, pues no tenéis sobre todo, esa persona sobre todo es una manera de deciros que no entrega lo mismo que entregáis vosotros o no se vuelca en la misma manera. Y digamos que va sobre todo pronto, cambiaréis sobre todo de lo que es de relación sentimental también. Cambio de pareja también. O quizás también pues vais a aclarar ciertas situaciones también que estéis viviendo. Y la runa mágica que también os va a proteger en estos momentos es el ACH. Bueno, aquí tenéis esta maravillosa runa que os va a acompañar sobre todo hasta que yo vuelva a echar las runas. Gran comunicación mística y religiosa con tus ancestros. Comunicación con otros mundos. Tendrás gran poder mágico y suerte. Fuerza a habitar en todo tu ser. Digamos que estáis conectando sobre todo con personas que ya no están en lo físico, están en lo espiritual. Pues también al decir ancestros pues son de vidas pasadas o son también familiares que ya no están. Hace incluso pues estéis recibiendo mensajes como digamos de como bien dice aquí. Os hace conectar también esta runa con mensajes que percibís de otras vidas, de otros mundos también. Y vais a tener sobre todo el gran poder mágico y la suerte y muchas fuerzas sobre todo en vuestro ser también. Pues quizás para enfrentar todo esto que estáis viviendo en estos momentos. Aquí hay una situación en la cual os están diciendo que no debéis sobre todo de adelantaros a los acontecimientos digamos aquí que estéis metidos en mucho problema de papeleo legal y aconseja sobre todo que luchéis pero que también que esperéis también antes de actuar o tomar decisiones también. Y aquí pues también os están diciendo que posible cambio de pareja pues también para muchos de vosotros o vosotras también en lo que es la relación. Gracias. Una más.